Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Bien, usted a estas alturas del partido ya conoce, ya sabe, a estas alturas del día, si me lo permite, usted ya sabe que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado ya criminalmente de 34 cargos, de los cuales se declaró no culpable, todo como esperado. La noticia del día de hoy es que ya conocemos exactamente de qué fue de lo que se le acusó y de eso será nuestra entrevista aquí en el programa un poco más adelante con un experto legal, tan experto que fue fiscal en los Estados Unidos y eso lo tendremos un poco más adelante. Antes de eso, déjeme informarle que en Estados Unidos el número de vacantes o de empleos vacantes cayó a 9 millones 900 mil en febrero, viniendo de los 10 millones 600 mil que se habían registrado en enero, en lo que es una señal de que el mercado laboral tan caliente de los Estados Unidos está poquito enfriándose, poquito, porque de 10 millones 600 mil a 9 millones 900 mil, pues la verdad es que sí, sí son menos, pero tampoco son así demasiados menos, ¿no? Entonces se está enfriando, que es una buena señal para lo que se pretende por parte del Banco Central, que es precisamente que se enfríe la economía, que se enfríe el mercado laboral para tratar de controlar la inflación. La última vez que las vacantes cayeron por debajo de las 10 millones fue en mayo del 2021. Sin embargo, en el nivel en el que están ahora, de 9 millones 900 mil, todavía están mucho muy por arriba de cómo estaban antes de que cayera la pandemia hace tres años, hay que decir eso, ¿sí? Tan así que la tasa de desempleo que está en niveles históricamente bajos, se espera que permanezca en estos niveles históricamente bajos, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que con esta noticia, allá en Nueva York, los mercados cayeron, con el índice industrial Dow Jones, perdiendo 0,59%, misma cantidad que cayó el Standard & Poor's 500 y casi misma cantidad que cayó también el Nasdaq Composite, perdió este 0,52% y esto, bueno, pues, bueno, pues, cayeron los mercados el día de hoy. Pudiera ser, pudiera ser por esta evidencia de que, pudiera ser, aquí le estoy dando una posible razón por la cual cayeron los mercados y pudiera ser que el mercado en esta sesión calculó, pensó, que esta caída en el número de vacantes, pues, efectivamente, es lo que, o señala lo que está pasando, que la economía se está disminuyendo. Pero bueno, el punto es que los mercados cayeron, no lo hicieron en gran medida, no hay tampoco que darle gran importancia a la caída del día de hoy. Lo único que sí hay que decir es que el Dow Jones, por ejemplo, con la caída de este martes, discúlpeme, pues, rompe una racha ganadora de cuatro jornadas consecutivas, por ejemplo. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, finalmente, hay que decir que, bueno, esta se la leo un poco más adelante. Por lo pronto, déjeme le digo que una corte de Rusia levantó cargos contra Daria Trepova, una activista antiguerra, y la levantó cargos por terrorismo. Este lunes, y aquí se lo informamos, investigadores rusos liberaron una grabación, la cual muy probablemente se haya firmado, o se haya filmado, se haya grabado esta grabación bajo coerción, en la que esta mujer Trepova está confesando el haber entregado o dejado una bomba en este café, en esta cafetería de San Petersburgo. Esta bomba explotó y mató a un famoso blogger en YouTube y en redes sociales que era famoso por apoyar la invasión rusa de Ucrania. Lo mató a él y hirió a otras 30 personas. El Comité Investigador de Rusia acusó a Ucrania de facilitar este ataque. Es interesante el término que usan aquí, facilitar. No dicen que son responsables, no dicen que son los organizadores, no dicen que son los autores intelectuales. El término que usan ellos es facilitar, lo que sea que eso quiera decir. Para esto, Ucrania negó cualquier involucramiento. Así es que ahí lo tiene usted. Decirle también que Virgin Orbit, esta firma espacial de satélites que fundó Richard Branson, con su nombre insignia corporativo que es Virgin, se declaró en bancarrota en Estados Unidos a 15 meses nada más de haber salido a bolsa. Esta compañía basada en California ha estado batallando para financiarse, para recaudar dinero y su último lanzamiento, que fue en enero, terminó en desastre. Bueno, no en desastre, pero sí falló. O sea, simplemente no salió por un problema con la turbina. Después de eso, el mes pasado, esta compañía detuvo operaciones y anunció que recortaría el 85% de su fuerza laboral, es decir, que despediría a más de 800 empleados para o como medida para ahorrar efectivo. El jefe de la firma, Dan Hart, dijo que aún espera encontrar un comprador para lo que queda de este negocio. En este que es, con toda seguridad, uno de los fracasos más estripitosos, más llamativos, de el que de otra manera es un emprendedor bastante exitoso, que es Richard Branson, de la Gran Bretaña. Hablando de la Gran Bretaña, hay que decir que los reguladores británicos multaron a TikTok, usted conoce TikTok, con 15 millones 900 mil dólares por estar recogiendo y usando datos personales de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oficina del Comisionado de Información de la Gran Bretaña dijo que esta aplicación TikTok falló en hacer valer los límites de edad que la empresa tiene establecidos. Existe en TikTok la manera de poder bloquear a los niños, a los pequeños para que estén en TikTok, pero esta empresa simplemente se los pasa por alto. Esas reglas. Y como consecuencia de esto, un millón cuatrocientos mil niños en la Gran Bretaña fueron usuarios de TikTok durante el 2020. La respuesta de TikTok a esta decisión de la Gran Bretaña fue que estamos en desacuerdo. Fue lo único que dijeron. Estamos en desacuerdo. Bien. Pues hay que decirle que este día de martes, este día de martes, con los ministros de la OTAN reunidos para sus conferencias normales este martes, por primera vez hondió ahí la bandera de Finlandia sobre el edificio. de las oficinas generales de la OTAN en Bruselas. Esto después de que Turquía levantara el veto que había impuesto sobre la aprobación de Finlandia para que fuera miembro de la OTAN. Y así, ahora Finlandia se ha convertido en el miembro número 31, en el trigésimo primer miembro de esta alianza militar. y con esto ahora prácticamente se dobla, se hace el doble la frontera que Rusia tiene con países aliados de la OTAN. A esto Rusia dijo que iba a tomar contramedidas incluyendo militares para proteger sus intereses nacionales. Eso fue lo que dijo Rusia. Ahora, pues ahí lo tiene usted, ahora todavía queda Suecia. Suecia también había pedido haber sido o ser miembro de la OTAN. Los dos países, Suecia y Finlandia, lo habían pedido. Finlandia ya la aprobaron, Suecia todavía no. Suecia no tiene frontera con Rusia, pero es vecina de Finlandia. Finlandia tiene frontera con Rusia, pero decir que estos dos países pidieron hacerse miembros de la OTAN después o como reacción de Rusia invadir Ucrania, que es también vecino de Rusia, hace frontera con Rusia, como usted bien sabe. y bueno, obviamente, vaya, se me hace difícil pensar que Vladimir Putin de Rusia no hubiera calculado que eso era lo que hubiera pasado, que eso era lo que iba a pasar si invadía Ucrania. Digo, o sea, una de las razones por las cuales Vladimir Putin alega y afirma que invadió Ucrania era porque tenía miedo de que Ucrania pasara a formar parte de la alianza con la OTAN, que es el gran enemigo militar de Rusia. Entonces, para prevenir que esto sucediera, invadió a Ucrania, cuando Ucrania ya había dicho que no quería pertenecer a la OTAN. Entonces, de nuevo, o sea, si Vladimir Putin está inteligente, tuvo que haber calculado si yo invado Ucrania, seguramente Finlandia va a querer entrar a la OTAN. Pues no lo creo tan bruto como para no haber calculado eso, pero en todo caso, entre lo que él alega que quería evitar y lo que era lógico que iba a suceder, era justamente que iba a suceder lo que él quería evitar, que era que la OTAN tomara más fuerza dentro de las fronteras con Rusia y mucho más el doble de fuerza que es todo Finlandia. Porque si acaso lo que quería Vladimir Putin con invadir Ucrania era efectivamente alejar el espectro de la OTAN, el tiro le salió por la culata horriblemente, claramente. Así es que bueno, pues ahí está, autogol, se mete autogol porque ahora ya está invadida la frontera rusa con OTAN. Eso es por un lado. Falta Suecia, Suecia también quiere pertenecer a la OTAN, Suecia no tiene frontera con Rusia como le decía, Suecia lo tiene atorado el proceso Turquía como lo tenía con Finlandia y también Hungría. Como le explicaba yo aquí hace unos días, la diferencia entre Finlandia y Suecia es que Finlandia es bien neutra y no se mete con nadie en nada. Suecia le gusta andar de pro derechos humanos, pro democracia, que es como se debe hacer, digo, pues eso, eso es lo correcto, eso es lo correcto. Pero pues una cosa es ser pro sin ser activista y otra cosa es pro con ser activista, porque Finlandia también es pro derechos humanos y pro democracia, nada más que no es activista, se queda calladita, Suecia no, Suecia es activista. Y entonces se ha metido en problemas con Turquía y con Hungría, que no son precisamente demasiado democráticos o demasiado pro derechos humanos, pero que son miembros de la OTAN. Y el problema con la OTAN es que si un solo miembro no quiere o tiene dudas o no aprueba la solicitud de alguien que quiere entrar, no entra. y bueno, Suecia quiere entrar y como Suecia ha criticado a Hungría y a Turquía en lo que estos dos países consideran es injerencismo, pues entonces y pertenecen a la OTAN, pues entonces te friega Suecia, porque fíjate que no, no vas a entrar a la OTAN mientras nosotros no queremos y todavía no queremos. Así es que se está volando todavía. Por lo pronto, Hungría lo que pide es que se calle la bocota a Suecia y que no se meta en lo que ya no le importa o no le debería importar, que es la falta de democracia que está empezando a haber en ese país y Turquía lo que está pidiendo es que le envíe a casa a los considerados terroristas que Suecia les concedió asilo político por derechos humanos y Turquía al respecto dice derechos humanos mis narices me los mandas para acá yo aquí veo qué hago con ellos tú no te preocupes más y de entonces hablamos de tu anexión o tu solicitud a la OTAN ahí está bien ahora yo le había dicho y le dije porque así es Ucrania ya había dicho desde siempre que no quería no pretendía pertenecer a la OTAN sí quería pertenecer a la Unión Europea la Unión Europea es una unión económica la OTAN es una alianza militar la diferencia ah no pero Rusia tampoco quería que Ucrania perteneciera a la Unión Europea tampoco pero bueno es otro asunto pero Ucrania había dicho que no quería pertenecer a la OTAN eso no significa que Ucrania no tenía la puerta abierta en la OTAN hay que decir que en la reunión de este martes en la que se aceptó finalmente frente a Finlandia los ministros de la OTAN también se concentraron en Ucrania al tiempo que por cierto se está esperando una contraofensiva mayor ucraniana hacia Rusia en las próximas semanas por cierto decir que el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg combina una reunión con la Comisión Ucrania OTAN al margen de la reunión ministerial de este martes y sobrepasando un veto que había establecido Hungría país que tiene un gobierno pro ruso y que había impedido bloqueado este tipo de reuniones ucraniano OTAN desde el 2017 ok pero ahora no les importó a Hungría e hicieron la reunión de todos modos hay que decir que la OTAN ha recalcado que permanece abierta a la solicitud abierta a que Ucrania pida pertenecer a la OTAN por eso le digo Ucrania siempre dijo que no pretendía pertenecer a la OTAN pero la OTAN siempre dijo ok perfecto pero el día que quieras aquí estaremos y ahora lo están reiterando y que cree ahora si Ucrania si quiere pertenecer a la OTAN lógicamente obviamente hay que decir hay que decir que el vice secretario general de la OTAN Javier Colomina dijo que los aliados de la OTAN permanecen con su decisión o reiteran su decisión del 2008 de que Ucrania se convierta en parte de esta alianza esto lo dijo el viernes en la capital ucraniana porque ahora si Ucrania quiere pertenecer a la OTAN como le decía claramente y bueno ahí tiene usted esta nota bien vámonos para este lado del mundo en México este martes cuatro nuevos miembros del directorio tomarán sus asientos en el organismo electoral de este país que es el INE el Instituto Nacional Electoral uno de ellos será su nuevo presidente estos nuevos miembros serán muy observados de cerca por supuesto porque como hemos establecido también aquí el INE este Instituto Nacional Electoral ha estado en la mira de los ataques de nadie menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que decir que una serie de leyes que se aprobaron a finales de febrero le recortan los fondos económicos al INE con lo cual tiene que recortar su tamaño y su poder y su habilidad para organizar y para monitorear elecciones y por supuesto que los críticos y yo no diría tampoco los críticos yo diría los observadores objetivos se tienen que convertir en críticos porque es muy evidente que esta estas leyes impulsadas por el presidente López Obrador son consideradas como un asalto como parte de un asalto en general que ha hecho el presidente de México a las organizaciones independientes que casualmente que casualmente se dedican a mantener a raya o controlado el poder del ejecutivo es decir del presidente hay que decir que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral de México organiza las elecciones es quien emite la tarjeta de identidad la cédula lo que se conocería la cédula en cualquier otra parte que es la credencial de elector en México está a cargo del INE y por supuesto que es la que hace valer también las leyes electorales por tanto ha sido absolutamente clave en las últimas elecciones en México específicamente desde que México se convirtió en una democracia funcional en la práctica apenas en el año 2000 México tiene solamente 23 años de ser una democracia y fue gracias al poder que se le dio al INE por supuesto que muchos analistas objetivos no críticos objetivos piensan que el partido oficialista morena han estado moviéndose para influir en estos nuevos miembros que toman posesión este martes al asignar a sus propios partidarios en este comité que está a cargo de seleccionar a los candidatos los cuales después son votados por el Congreso de México el comportamiento de estos nuevos miembros del INE los cuales estarán ahí en esta posición hasta el 2032 será muy observada para poder determinar si acaso son independientes y son objetivos o no y su primera prueba de fuego será en las elecciones de dos gobernadores estatales que se harán este mismo junio próximo pero por supuesto que la prueba de fuego será en las elecciones presidenciales que serán el próximo año como yo le he dicho aquí la razón por la cual Andrés Manuel López Obrador está de presidente actualmente es por el INE la razón por la cual México dejó de ser una dictadura de partido es por el INE la razón por la cual México es una democracia desde el año 2000 el partido PRI de la revolución institucional el partido de la revolución institucional PRI perdió su hegemonía y ha habido alternancia con presidentes de tres partidos diferentes en México ha sido por el INE no tiene ningún sentido otro que o sea es decir mejor déjame que otro sentido puede tener ante estas evidencias ante esto ante estos hechos que le acabo de mencionar México lo que quería era ser una democracia era un anhelo de larga data después de 70 años de dictadura de partido quien finalmente lo logró fue el INE este órgano independiente que es muy poderoso seguramente que es muy caro seguramente también que eso es lo que cuesta la democracia en México si eso es lo que cuesta la democracia en México evidentemente porque con el INE hubo democracia y de nuevo el INE o por el INE fue que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia ganó le respetaron su triunfo fue por el INE entonces dígame usted cuál es el sentido que una vez que Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento de buscar la presidencia y en la cual democráticamente las dos primeras perdió pero en la tercera democráticamente ganó cuál es el sentido de atacar de recortar de reformar de mover al INE después de los resultados obtenidos dígame usted el presidente alega que es porque es muy caro y sí seguramente es muy caro en términos de que es mucha plata sí sí seguramente es muy caro pero eso es lo que cuesta entonces él alega que le puede recortar todos los fondos que le está recortando sin mover la democracia y esa parte es la que no se cree porque primero vamos a lo básico para qué le mueves para qué le mueves y si funciona para qué le mueves no le muevas déjalo así ah no pero él cree que tiene una mejor idea recortarle en dos dígitos porcentuales el presupuesto y hacerlo aún más democrático es lo que dice él que es un total contrasentido entonces o le creemos eso o creemos lo que la historia en América Latina ha demostrado una y otra vez últimamente sobre todo desde que nos hicimos democráticos en América Latina de varios presidentes varios que se cuentan con más de los dedos de una mano que justamente han llegado a la presidencia democráticamente y lo primero que hacen es destruir atacar los organismos democráticos por los cuales ellos llegaron a la presidencia con la intención precisamente expresa de quedarse más en el poder por no decir indefinidamente y eso es justo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador de acuerdo a todas las evidencias y a la historia de los países latinoamericanos otros y como yo lo he dicho aquí el día que porque va a suceder el día que López Obrador rompa con el orden constitucional y democrático de México y diga me quedo o se queda quien yo diga ese día este quienes habla se podrá ir a retirar a jubilar de esta profesión tranquilamente bien vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión esperemos eterna entre ustedes dos Luisa ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión? sí y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo Jorge ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? eh primero que todo no y segundo Luisa ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar? ay no amor eso todavía no este es un asesor de Transcomer y bueno tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla bien muchísimas gracias por continuar con nosotros bueno vamos al tema del día que es la acusación criminal que finalmente recibió el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se convierte en el primer expresidente en ser acusado criminalmente hasta hoy se conoció exactamente de qué es de lo que se le acusa conocíamos por dónde venías conocíamos sobre el soborno que le habría no soborno el dinero el dinero que le habría dado a esta actriz pornográfica etcétera pero no sabíamos no se conocía exactamente por dónde venían los cargos criminales ya hoy lo conocimos tanto él el acusado Donald Trump como el mundo pero qué es lo que esto significa y qué es lo que se puede esperar yo le agradezco muchísimo que está con nosotros desde Miami, Florida Walter Norking él es actualmente abogado de la firma Acribis Law Group de Miami pero más importante que eso Walter el abogado Walter fue fiscal fue fiscal en la Florida y fue fiscal justamente también en Nueva York Walter te agradezco muchísimo que estés charlando con nosotros gracias por invitarme al programa gracias Walter primero que nada qué es exactamente de lo que se le acusa qué crimen cometió el expresidente Donald Trump la acusación formal tiene 34 cargos ellos son de verdad hay tres acontecimientos o tres historias que forman parte de eso y todos los cargos son iguales en términos de la ley que alega que está violado es presentación de registros falsos al estado de Nueva York para la empresa Trump organización que es una organización caritativa y dirigido por Trump pero de verdad hay tres acontecimientos que figuran como los hechos de la acusación formal uno es lo que tiene que ver con la actriz pornográfica y ha conocido Stormy Daniels y eso es que todos esperaban los otros dos otra aventura que el ex presidente tenía tiene que ver con Susan McDougal quien es modelo quien apareció en Playboy y la tercera es había un portero en la torre Trump en Nueva York quien dijo que tenía una historia sobre un hijo que Trump tenía que de quien nadie sabía y él quería vender esa historia en todos los hechos figura muy como el que hace papel principal Michael Cohen quien es una persona quien era abogado y él ya se declaró culpable por las leyes criminales federales de violar algunas de las leyes que tenían que ver con elecciones lo que pasó es que él pagó a toda esa gente al modelo a la actriz y al portero y entonces a la organización Trump le reembolsaron a Michael Cohen y bajo la ley estadounidense la ley federal eso fue una violación de las leyes de elecciones porque la cantidad de dinero era más grande que una persona puede contribuir a una compañía lo que es interesante de los cargos aquí del ex presidente es que ellos no alegan que él violó las leyes federales eso es un caso estatal y los cargos son presentación de registros falsos normalmente ese tipo de cargos son delitos menores y tiene como condena menos de un año pero si se puede combinar ese tipo de violación con un plan o un crimen más grave eso se convierte en un delito mayor y eso puede llevar como condena hasta cuatro años eso es que ellos hicieron con las treinta y cuatro cargos y es dividido como en tres partes porque hay once transacciones y cada transacción tiene varias partes hay once facturas falsas hay once cheques y hay doce registros falsos eso es lo que consiste los treinta y cuatro cargos obviamente no conocemos las pruebas no conocemos nada de eso nosotros no conocemos las pruebas verdad no no conocemos pero sabemos a causa de había una declaración de hechos también y eso es que ellos aprobarían si hubiera un juicio y por eso digo figura en eso muy central la persona de Michael Cohen que es un poco de riesgo para el gobierno estatal porque esa persona ya se declaró culpable pero también se declaró culpable de mentir no solamente de violaciones de la ley así será muy importante no solamente presentar la evidencia que tiene que ver con él pero evidencia que puede juntar con él otro testimonio testigos documentos algo para mostrar que está diciendo la verdad porque la fiscalía va a tener problemas en convencer el jurado que esa persona quien se emitió ha mentido antes ya no está mintiendo esa persona es Michael Cohen si claro ah bueno entonces no conocemos las pruebas el gran jurado este gran jurado de 24 miembros que fue quien recomendó las acusaciones o levantar o acusar criminalmente a Donald Trump este jurado si vio las pruebas y por eso emitió esta recomendación ¿cierto? cierto y también no solamente las pruebas en favor pero escuchó también testimonio de pruebas en contra y de todas formas decidió que valía la pena de llevar esos cargos y podemos ¿qué garantías tenemos de que este gran jurado de 24 miembros es independiente y apartidista? bueno es el mismo la misma garantía que tiene con cualquier gran jurado que esos son gente que no conoce al acusado que no conoce los testigos son miembros del público y bajo el sistema estadounidense se supone que esa gente son independientes y no se puede garantizar pero bastante difícil meterse con ellos este gran jurado fue aprobado también por los abogados defensores de Donald Trump no el gran jurado es elegido solamente por un juez de verdad los abogados no tienen nada que ver con elegir no es como un juicio en un juicio si ellos van a tener voz en decir quién puede estar en el jurado y quién no pero gran jurado son miembros que están elegidos en secreto por un juez y sin la involucración de los abogados pero en teoría como el sistema funciona podemos tener confianza en que este jurado es independiente y apartidista si así es ok entonces en vista de todo esto de las acusaciones que se presentó y que este jurado vio los elementos y las y las los evidencias y las pruebas etc tú como fiscal como experto qué opinas de estos cargos que se levantaron a Donald Trump tienen mérito no tienen mérito etc tienen mérito pero no es sin riesgo porque la teoría que están utilizando los fiscales es una teoría que antes no han sido probados tenemos cargos o sea violación de la ley estatal pero en combinación de la ley federal y eso no es usual usualmente es se convierte un delito menor a un delito mayor por la aplicación de la ley estatal no es algo de la ley federal así aquí tenemos una situación donde no que no hemos visto antes no solamente porque hay un ex presidente pero también porque la combinación de la ley estatal con federal es una novedad y recuerda esa investigación empezó con las agencias federales en el distrito sur de Nueva York eso es donde se declaró culpable Michael Cohen y ellos tenían la investigación si ellos hubieran concluido si los fiscales federales hubieran concluido que había violaciones federales que ellos podrían probar a lo mejor haría la acusación formal en el corte distratado pero eso no es que pasó lo que pasó es las autoridades del estado de Nueva York no los federales eran los que decidieron llevar a cabo esos cargos claro ok ahora vámonos un poco más adelante Walter porque a mí en lo personal a mí en lo personal este acusación criminal en este momento a Donald Trump me parece a mí en lo personal pecata minuta con respecto a las otras investigaciones criminales que él tiene por parte del departamento de justicia sobre principalmente sobre su tratar de deshacer las elecciones de hace dos años y después por los documentos en Mara Lago pero en lo particular a mí me parece todavía más grave lo que tenga que decir Fulton County en Georgia eso me parece a mí mucho más grave que cualquiera de estas cosas que pudo haber pasado con Stormy Daniels no sé tú qué piensas al respecto mi opinión es igual al suyo que eso es lo más grave porque eso tiene que ver con la fundación de la democracia si una persona puede cambiar los resultados de una elección eso es por supuesto lo más grave más grave que cualquier violación de la ley electoral sobre qué cantidad puede dar una persona a una campaña o aún si se puede presentar registros falsos al Estado sobre una empresa es mucho más grave por supuesto de tal manera te pregunto de tal manera que la gran noticia en este momento es que Donald Trump se convierte en el primer expresidente en ser acusado criminalmente pudiera ser te pregunto perfectamente pudiera ser que fuera el primer presidente que fuera acusado criminalmente no nada más una vez sino puede ser hasta cuatro veces en total porque son las dos de es esta de Manhattan dos de el departamento de justicia más pudiera ser también la de Georgia pudiera ser acusado cuatro veces criminalmente cierto sí pudiera ser por supuesto usted tiene razón y bueno todo eso figura en la campaña de presidente que está que va a suceder en 2024 todos son muy conscientes de eso no solamente en Manhattan en ese juicio porque por ejemplo los abogados de Donald Trump ahora han dicho que él no va a declararse culpable que eso seguramente va a ser un juicio y yo conozco los abogados defensores que él tiene son gente seria son gente con experiencia y si dice que va a ser un juicio eso son la gente que lo puede llevar a cabo y por eso la fiscalía en Manhattan está preguntando que el juez apunte el juicio para enero antes de que empiece los votos para quien va a ser el candidato republicano pero todavía no hemos escuchado de los otros tres investigaciones como usted ha notado y es posible que a pesar de que el tiempo que quieren los fiscales de Nueva York para el juicio es posible que esos otros casos van a terminar o van a estrenar es decir justo en medio de la compañía y eso puede ser muy dañoso para los Estados Unidos es todavía una cuestión si va a dañar a Donald Trump porque de alguna forma él recibe beneficios a través de la publicidad que tiene tanto apoyo rápidamente cuando se puede esperar lo que 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 se cuando cuando se puede saber cuando el departamento de justicia va a presentar si es que va a presentar cargos criminales en nuestras dos investigaciones y por parte también de Fulton County en Georgia de verdad no podemos poner un tiempo porque es es elección suya y ellos no no tiene límites solo que puede decir yo yo sé de la parte de las investigaciones federal que está llevando a cabo Jack Smith el fiscal especial de Washington que tiene que ver con los documentos en Mar-a-Lago como él es parte del departamento de justicia ellos tienen reglas que dice que no que tiene que demorar si hay acusación formal o tiene que demorar si es en medio de la compañía que no puede influir una una compañía pero no creo que por ejemplo el fiscal de Fulton County Georgia tiene las mismas políticas y las mismas reglas así eso puede no sabemos cuándo puede estrenar pero puede estrenar justo antes del voto del presidente claro me pareció que dijiste que de esta opinión que de las investigaciones que está teniendo Donald Trump la más grave la que tendría acusaciones eventualmente más graves sería la de tratar de deshacer las elecciones me pareció que eso fue lo que dijiste déjame te pregunto sobre el caso de intervención en las elecciones de Georgia cuando llamó telefónicamente a Georgia estado republicano por cierto a mí en lo personal me parece que lo que sucedió en Georgia es gravísimo y las evidencias son muy amplias las pruebas muy grandes ¿qué opinas tú? Yo estoy de acuerdo especialmente en términos de lo más grave pero lo complicado y eso es algo semejante a lo que está pasando en Manhattan la ley de elecciones es muy complicado las otras investigaciones la ley es más clara si una persona tiene documentos él tiene que devolverlos una persona no puede agitar para para que la gente apoyando a él causa violencia eso es bastante claro es blanco y negro el problema de la ley de elecciones incluso en Georgia es qué tipo de comportamiento es suficiente para decir que esa persona está intentando corromper las elecciones no solamente preguntando qué está pasando no solamente aconsejando que ellos hacen mejor trabajo para averiguar o confirmar que todos los votos son verdaderos eso es la cuestión y yo supongo que al fin tendría que decidir un gran jurado también allá en el caso estatal de Georgia claro bien pues abogado y ex fiscal Walter Norking desde Miami te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros gracias a usted también gracias nos vemos la próxima David vamos a pausa nos vamos directito bueno porque es martes y los martes tenemos la visita de nuestro excelente gran amigo colaborador colega Fernando Francia Fernando que tal como estás que gusto saludarte igualmente Fer adelante bueno obviamente la noticia del día y del mundo es lo que ustedes acaban de conversar ampliamente pero bueno más informado estaba el compañero así que yo quería traer un tema que es es relevante en el contexto costarricense pero latinoamericano también el tema de la inseguridad ciudadana ha vuelto a posicionarse como el tema de mayor preocupación de las personas en costa rica en el resto de américa quizás pero no es menor ya que enero del dos mil veintitrés quedó como el mes más violento en la historia del país con setenta y seis asesinatos según el oij efectivamente costa rica vive un clima de inseguridad eso ya es innegable como ha ocurrido antes en realidad también quizás empeorado eso habría que analizarlo las tasas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes que es como se cuenta para dos mil veintidós fue de doce coma seis doce coma seis homicidios dolosos por cada cien mil habitantes viene en una tendencia al alza ya que en dos mil diecinueve era once coma dos un punto y pico menos y en dos mil cuatro el dos mil catorce era nueve coma cinco otros dos puntitos menos es cierto que el promedio latinoamericano aún es bastante más alto veinte coma uno frente a doce coma seis que tenemos en costa rica ¿no? pero nos queremos comparar con ciudades y países altamente violentos como Tegucigalpa San Salvador Ciudad de México o Caracas bueno por otro lado la percepción es algo curiosa la percepción de inseguridad es distinta a la inseguridad demostrada en números mientras que a nivel nacional el sesenta y cinco por ciento de la población dice que es un país inseguro a nivel local en las municipalidades es un sesenta y tres por ciento de la población dice que si es segura su municipalidad entonces hay una diferencia importante acá ¿no? es decir tenemos la percepción de que el resto del país es inseguro pero donde habitamos nosotros no bueno posiblemente la cobertura mediática que le pone un megáfono enorme a cada delito a cada accidente y a cada asunto de sucesos como le llamamos en Costa Rica pues tiene una una hay una explicación a partir de de ese énfasis que la prensa pone más que a otras noticias ¿no? pero las mediciones del OIJ indican que hay un nivel preocupante eso son números claros y que está en ascenso la inseguridad tiene otros riesgos además vamos a llamarles colaterales ¿no? y es que suele desencadenar aún más que otras temáticas el deseo de generar respuestas que puedan ser abruptas populistas que casi siempre con falsas promesas ¿no? otros países han tomado medidas drásticas que bien podrían ser la opción para sus realidades habría que estudiar en Costa Rica abundan los gritos desesperados por mano dura ¿qué es mano dura? endurecer penas encarcelar más personas brincarse el debido proceso bajar la edad de imputabilidad aumentar causales o aumentar plazo de prisión preventiva bueno estas son algunas de las ideas que se han barajado en cuanto a esa posible mano dura pensemos por ejemplo que efectivamente se endurece la persecución del crimen en Costa Rica más armas más violencia más represión ¿no? en general las organizaciones criminales tienen posibilidades de redoblar la apuesta y crecer aún más que el Estado en su persecución en armamento en reclutamiento así que va a ser una guerra difícil de ganar por eso no hay que esperar al llegar a ese momento hay que aumentar la presencia policial sí mejorar la prevención por supuesto y generar mayor vigilancia desde ya eso sin duda son elementos necesarios que deben ser utilizados en paralelo eso sí en paralelo a los abordajes de las causas de gran parte de la violencia y la delincuencia actual en Costa Rica la falta de oportunidades el alto costo de la vida los empleos mal pagados la educación en deterioro o insuficiente entre otros aspectos generan callejones sin salida para gran parte de esa población en delictiva Costa Rica todavía está en un punto en el que la guerra frontal contra la delincuencia no es la única salida la prevención la vigilancia junto con crear ambientes de mayores oportunidades esa debe ser la salida tal vez podamos considerar que no es la magnitud de la reacción de las fuerzas armadas del tipo que sean esas fuerzas sino la certeza de un sistema justo y eficiente que sancione cuando corresponda la certeza del sistema justo estamos en una situación apremiante Alberto de un reto que es multicausal por lo que no basta con la respuesta de la reacción inmediata debemos desde ya trabajar para el mediano y el largo plazo en paralelo estamos a tiempo de entenderlo y estamos a tiempo de evitar tanto perder tiempo y recursos en un camino infértil peligroso y dudoso como generar medicinas peores que la enfermedad y sí gracias Fernando por tocar este punto Fernando se refiere efectivamente como lo dijo a una escalada en los crímenes violentos específicamente en sicariato que se está dando en Costa Rica y al respecto del dato que estabas diciendo Fernando de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a mí me sorprendió que esta cifra que como bien dices es más abajo que la de muchos países de América Latina es sin embargo el doble que la de Estados Unidos increíble increíble ahora hay mucha gente que de repente dice pero si la policía agarra a los ladrones luego los jueces los sueltan y ahí tenemos una gran confusión porque nadie quiere que se brinque en el debido proceso y que te pongan en prisión sin que se demuestre que sos un que has cometido el delito entonces ojo con pensar en que los jueces están haciendo mal la tarea cuando a veces resulta que la investigación que le presentan a los jueces que la hace el OIJ que la hacen pues no es la que está mejor sustentada y ahí gran parte de la población tiene una enorme confusión de tratar de echar la culpa a los jueces de ese asunto bueno ahí está Fernando Francia te agradezco muchísimo como cada martes bueno muchas gracias a vos próximo martes nos vemos por aquí bien y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pase muy bien a las 5 con Alberto Padilla